La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la analista Denise Dresser cometió violencia política de género contra la diputada de Morena, Andrea Chávez, por sus comentarios en un medio de comunicación. Por unanimidad, el tribunal determinó que Dresser deberá pagar una multa de 20.748 pesos, además de que quedará inscrita en un año y seis meses en el registro de personas sancionadas por violencia política de género. La analista utilizó expresiones como es un tema de faldas, tener una novia en la campaña y no sabemos si era novia o no, lo que se consideró como violencia simbólica y psicológica. La magistrada Mónica Lozano expuso que las personas líderes de opinión tienen un poder así como la repercusión en la vida política de las mujeres. El magistrado presidente Luis Espíndola señaló que es necesario cambiar los patrones culturales y eliminar expresiones que anteriormente fueron normalizadas pese a que violentaban a las mujeres. Gracias. 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 Gracias.